Sobre las 6 de la tarde de este lunes 11 de diciembre, se registró un homicidio en el sector del intercambiador de la vía Yuma, cercano al barrio San Silvestre, comuna 3 de la ciudad. La víctima, identificada como Juan Diego Rodríguez Monsalve, de 20 años, recibió varios impactos por proyectil de arma de fuego. De acuerdo con información suministrada, sujetos motorizados se acercaron al hombre y, sin cruzar palabras, arremeten contra su integridad, dejándolos sin vida en el lugar de los hechos. Posteriormente, los sujetos se dieron a la fuga. En el sitio fue abandonada una motocicleta boxer de placas MPN 54F de color verde con negro. La víctima era conocida como El Gordo y residía en el barrio 20 de enero. Al lugar llegaron las autoridades, quienes se encuentran realizando las investigaciones correspondientes y se espera un pronunciamiento oficial en las próximas horas que dé claridad a este nuevo hecho violento en Barranca Bermeja.